Para la cuarta semana del año bíblico, que aún es el mes de enero, el versículo de Ezequiel 33, 11 y 12, dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de limpio, sino que se vuelve limpio de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hablando de este par de versículos, son la respuesta a una interrogante que se estaba haciendo al pueblo de Israel después de la destrucción de Jerusalén y de ver, pues, que Dios ya estaba como empezando a castigar sus iniquidades. Pues dicen, nuestros pecados nos han sobrepasado. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? O sea, no podemos hacer nada, ¿no? Ellos decían, no, ya no podemos hacer nada, ya. Como para qué intentarlo, ¿no? Estamos tan descarriados que no sirve de nada. Dios responde esto. Y siguiendo esta línea de esos versículos, leamos segunda de Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Algunos piensan que Dios está como tardándose demasiado en regresar, ¿no? Según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez más, y a veces parece repetitivo, reiterativo, Dios nos vuelve a decir, aquí estoy, para cuando a ustedes se les ocurra regresar a mí. Eso no va a ser eterno, ¿no? Evidentemente. Llegará un punto en el que el tiempo de gracia se acabe y Dios diga, bueno, pues, ya hasta aquí. El que lo logró, lo logró. Y el que no lo logró, pues, pues, lástima, ¿no? Esto llegará cuando, pues, haya muchísima, muchísima, muchísima gente conversa y clamando el nombre de Dios, ¿no? Desde lo profundo de sus corazones, por tanto dolor, por tanto dolor y pecado que existirá en el mundo en esos días. No me gusta pensar en cosas tristes, ¿no? Pero bueno. De igual forma, esto es como referencia al versículo 11. Como referencia al versículo 12, tenemos segunda de crónicas 7, 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Más claro no puede estar. Dios es presto para perdonar, tardo para la ira, como dice otro versículo en la Biblia, en la Biblia, y de igual forma es justo, justo para juzgar. Es por eso que Él nos juzga, no otra persona. Y Él te juzgará conforme a lo que hay en tu corazón y conforme a tus últimos días de vida. Ojo. No es para que hagas trampa, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Toda mi vida voy a ser un hijo de mi mamá y pues ya el último año que me quede de vida me convierto al cristianismo, al catolicismo, a la religión que tú quieras profesar y soy bueno. No funciona así. Todo debe ser un proceso y tan no funciona así que si tú toda tu vida vives apartado de Dios, pues no vas a tener esas ganas o esa necesidad, ese sentimiento de ir tras Él, ¿no? Eventualmente, porque tu corazón va a estar frío, 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 frío. Y siempre estuviste rechazando la influencia del Espíritu Santo. Entre cada que tú rechazas, más la influencia del Espíritu Santo, te encierras más y tu corazoncito se cierra más y es más difícil volver. Siempre va a ser más difícil volver. Siempre que te partas un paso, pues estás más lejos, ¿no? Lo bonito también es que funciona al revés. Siempre que tú te acercas a un paso, siempre que avanzas un paso en la dirección correcta, estás más cerca de él. Y es lo que Dios espera o quiere de ti. Que quizá no seas perfecto, porque pues no hay nadie perfecto en la Tierra, ¿verdad? Sino que todos tus pasos vayan encaminados hacia ese punto. Entonces, bien, entonces, bien, tal vez no llegaste a la perfección que tú querías o que tú tenías visualizada, pero siempre tuviste a Dios en tu corazón y todos tus pasos fueron encaminados hacia él. Siempre quisiste hacer lo justo, siempre fuiste dejando el pecado atrás. Dios te juzgará conforme a eso y viceversa. Si toda tu vida fuiste justo y fuiste bien buena onda, amante, benevolente, etcétera, pero en un punto de tu vida te descarriaste y te empezaste a alejar, 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 alejar. Dios te juzgará con esos tiempos finales de tu vida. No va a decir, ah, pues su vida fue justo, ¿no? 20 años de justicia. Muy buenos, ¿no? Pesan mucho. Pero ya sus últimos 15 años de maldad, nada más fueron 15, no importa. No, porque en el final, en el final tú rechazaste todas tus creencias, toda tu ideología, todo el amor que Dios había dado por ti. Tú a esas bendiciones las rechazaste, las botaste y peor aún, tú conocías eso. Tú lo conocías desde el principio y no te importó dejarlo y cambiar de camino. Entonces, Dios te juzgará también conforme a tus últimos días. Lo bonito del versículo es que no estamos determinados. No estamos determinados. Es decir, no porque haya sido justo cierto tiempo vas a tener la salvación y no porque hayas sido la persona más pecadora de la tierra estás destinada a la perdición total o a la destrucción. No es así. Dios siempre, siempre será justo y siempre tendrá los brazos abiertos para ti. y también te castigarás si lo necesitas porque al final del día pues es un padre. Es la entidad más paciente. Imagínense, un padre es paciente con sus hijos. ¿Cómo puede ser él con toda la humanidad? Y todos los días nos tiene un buen de paciencia. Yo imagino ser Dios y ver la tierra y decir ya lo arruinaron otra vez, ya están en guerra otra vez. Uy, ya no aman a su prójimo. Uy, ya le faltaron el respeto a su mamá. Uy, ya hicieron esto, aquello, robaron, mataron, fornicaron, no se acuerdan de mí, no oran. Seguro me sentiría triste. Y que haría lo mismo, ¿no? Espíritu Santo, ven, porfa, y pues mételes esa ideita de que regresen. Inflúyelos en sus vidas para que regresen. Y yo estoy aquí esperándolos. Seguro eso es como, seguro eso es lo que hace y así es como está funcionando al día de hoy, ¿no? Que vivimos en el tiempo de gracia. y pues aprovechemos. El llamado del día de hoy es que no te preocupes por tu pasado, preocúpate por tu futuro y por el presente. Todas las acciones que hagamos en el presente, que es lo único que tenemos, no tenemos el futuro y no tenemos el pasado, todo lo que hagamos en el presente va a repercutir directamente allá en el futuro, en nuestra salvación, en nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestra educación, en todo va a repercutir lo que hacemos el día de hoy y no te claustres pensando en ay, es que soy muy malo, es que soy muy pecador, fui muy mal estudiante, fui muy mal hijo, fui, 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 fui. No, preocúpate por cómo soy y cómo puedo ser. Que al final del día Dios lo que quiere, Dios lo que quiere es tu última versión, tu versión así súper mejorada, no era del principio la más pecaminosa. y dedícale tiempo y dedícate tiempo a ti. Dedícale tiempo a los tuyos, dedícale tiempo a lo que quieres hacer y piensa siempre en que lo puedes hacer con ayuda de Dios y cristo-céntricamente. No está peleada la ciencia con Dios, el estudio con Dios, los idiomas con Dios, el ejercicio con Dios, no. Al contrario, creo que poner todo eso en manos de Dios como lo comentábamos ayer pues es muchísimo más beneficioso. Entonces, rífense. Chao.